¡Hola Darwinianos! ¿Cómo están? Les quiero contar que estoy preparando un vídeo sobre Jane Goddard y todos sus aportes a la primatología. En lo que sale este vídeo les quiero recomendar un par de documentales que he visto sobre Jane y que me parecen geniales y que creo que deberían verlos no sólo si están interesados en el comportamiento animal o en primates sino también porque creo que el contenido que se refleja en estos documentales debería ser compartido y visto por todos. El primer documental del que les quiero hablar se llama Jane, es del año 2017, está producido por la National Geographic y dirigido por Brett Morgan. En este documental se han reunido más de 100 horas de material inédito grabado por Hugo van Lawick, un camarógrafo holandés que fue enviado al Gombe para registrar los avances en los trabajos de Jane. Él más tarde se convirtió en su esposo y fue uno de los fotógrafos de vida salvaje más reconocidos en todo el mundo. Todo empieza cuando en 1957 Luis Leake, que era ya un antropólogo y un arqueólogo reconocido por sus numerosos hallazgos en el yacimiento fósil de Old Dubai en África y también por restos socios de los primeros homínidos como por ejemplo el cráneo de un homo habilis. Él gana una beca para estudiar durante seis meses a los chimpancés en su estado natural en Tanzania, concretamente en la región del Gombe. Él creía que estudiar a los chimpancés, estudiar su comportamiento en estado natural podía aportar evidencias o ayudar a entender mejor el comportamiento del hombre primitivo. Pero él también era consciente de que el pensamiento científico era bastante limitado o polarizado hacia la idea de que en ese entonces se pensaba de que los chimpancés no tenían ninguna habilidad ni social ni mecánica y que eran por lo tanto sólo animales salvajes. Entonces él necesitaba de una persona que cuya mente no esté influenciada por este pensamiento científico de aquel entonces. Entonces él fija su interés en quien por esos años era su secretaria Jane Jane Godall tenía sólo 26 años y ella reflejaba una gran pasión por los animales y también una pasión muy grande por aprender, por conocer y poseía también una paciencia única que era esencial para este tipo de trabajos. Entonces es así como Jane cumple su sueño que siempre había tenido y mantenido desde que era niña que era estar en la selva, en el campo, convivir con los animales, aprender de ellos. Y es así como Jane con 26 años y sin ningún entrenamiento científico, ningún entrenamiento en trabajo de campo, ni ningún grado académico, llega a Gombe para estudiar los chimpancés. Al inicio del documental se ve cómo Jane pasa varias semanas sin obtener ningún resultado positivo, ya que no podía acercarse lo suficiente para estudiar el comportamiento de los chimpancés en grupos sin que se vea alterado por la presencia de humanos, no por su presencia. Se ve cómo ella camina durante muchas horas por la espesura de la selva y no sólo es su experiencia, lo bonito, sino también cómo las cámaras han captado este ambiente de Tanzania y lo verde, los animales que habitan ahí, los sonidos también me gustan bastante. Es todo bastante luminoso y verde y amarillo, así que me encantó desde que empezó el documental. El segundo documental que les quiero recomendar se llama Jane and Payne, es del 2014 y está dirigido por Boyd Olme y Dylan Williams. En este documental Jane Gogal y Roger Payne, que es un especialista en ballenas, intercambian o pasan unos días juntos en la Patagonia, bueno no sólo sino con todo el equipo, y ellos intercambian sus experiencias, las vivencias y lo que han podido aprender a lo largo de su vida. Esta cinta de 50 y algunos minutos refleja la sabiduría que estos dos personajes han ido acumulando a lo largo de los años. Lo interesante es que no es esa sabiduría que, como dice Jane, nos ayuda a resolver problemas, sino es más bien una sabiduría más interna que se presenta y nos ayuda a tomar las decisiones correctas, pensando no sólo en nuestro futuro, sino en el futuro de la humanidad en sí. Entonces es esta sabiduría que, como ella dice, nos ayuda a conectar nuestro cerebro con nuestra humanidad, con nuestro corazón, pero en el sentido poético de corazón. Cuando yo lo vi me gustó bastante y me quedé bastante emocionada, no sólo por el espacio en el que el documental es filmado, porque es en la Patagonia argentina, que me parece un lugar precioso, sino también porque esta es una bahía en la cual se observan regularmente ballenas y en el cual Roger Payne ha pasado muchos años estudiando las ballenas, grabando los sonidos, incluso les voy a dejar también el enlace de unos discos que Roger Payne ha publicado con los sonidos de las ballenas y ballenatos. Me parece súper bonito, está en Netflix, ojalá que lo puedan ver. Y para terminar, mientras estaba buscando material para este video que estoy armando, he encontrado en YouTube un documental del año 1965, también de la National Geographic, en el cual se presentan los primeros años de Yen en el Gombe, porque para 1965 Yen ya había detectado comportamientos en los chimpancés, que se desmoronaban completamente las creencias científicas o el pensamiento científico de aquel entonces. Así que, si es que pueden entrar a YouTube, también les voy a dejar el enlace de este documental. Bueno, espero que puedan ver alguno de estos documentales. Si les gustan, compártanlos, véanlos en familia, pásenselos a los amigos. Yo creo que es una hora, una hora y media, que en cada uno, muy bien invertida y en el que van a poder aprender bastante. No te olvides de darle a este video me gusta, de compartirlo con tus amigos, de suscribirte al canal y de seguirme en Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo video. Chao.